Ser extremadamente fuerte y sanguinario Ha llegado a la tierra en un futuro muy lejano Con el oscuro intenso en su cuerpo lo destaca El bastador imponente su vigor no se compara Hablo similar a Goku y el misterio comenzaba La identidad oculta desde nadie acertaba Lleva un gran odio hacia los humanos, no hay quien se salve Alte Goku Black, el granero, majestuoso e inmarable Malditos humanos solamente son basura Poneré su existencia, que no les queden dudas Buscaré el miedo y sentirán desesperación Soy su primo en todo sentido, causaré su destrucción Existe el rival que se compare ante mi presencia De superioridad mi capacidad representa Se asesinan la tormenta de todo el rencor interno Que brota en mi conocerán el verdadero sufrimiento No te ruiré sin piedad a todo Nadie puede vencerme, no hay modo No se salvará Su fuerza es a mis manos No se compara ante el gran poder de Goku Black Detectables Saiyajin no intenten equipararse A mi nivel colosal soy un ser inigualable Tendrán mis fuertes golpes serán su aniquilación No resistirán el gran poder de Super Saiyan Rock Quieren saber mi identidad y quitarse la confusión Con cohete en tu cuerpo, con diferente corazón Que quede claro, pertenezco a otra línea del tiempo Yo soy Zamasu, el gallo Shin del décimo universo De aquella derrota te odié profundamente Mi rencor hacia el idiota y su mano incremento con creces Con la Super Dragon pues intercambié cuerpos contigo Y de inmediato te mate junto con tus seres queridos Con la ayuda de mi anillo me he encontrado conmigo mismo De un futuro alterno juntos un pacto hicimos Y de inmediato sin mortalidad ahora tengo en mis manos La fuerza para ejecutar el placer humano No destruiré sin piedad a todos La piel puede vencerme, no hay modo No se salvará Sientan el impacto De mis golpes letales Sufrirán en el acto No destruiré sin piedad a todos La piel puede vencerme, no hay modo No se salvará Su fuerza es a mis manos Todo se prepara ante el gran poder de Goku Black Demostaré mi dominio provocando el exterminio De los humanos malditos sentirán mi oscuro brillo Este poder destructivo unido a mi dial activo Nunca serán detenidos, ya no hay quien pueda conmigo Yo, bro, esto es tu culpa No debiste alterar La historia que estaba escrita con el cuerpo de un mortal Este es la prueba de tu pecado y sigo como moría Todos los hechos acontecidos jamás sucederían He matado a los dioses, obstáculos no intervienen Estoy lleno de la Super Dragon, pues ya nada me detiene Estos seres conflictivos aquí no tienen lugar Por el fin de la justicia al humano voy a exterminar Ya destruiré sin piedad a todos La piel puede vencerme, no hay modo Todos los no se salvarán Sientan el impacto De mis golpes letales Sufrirán en el acto No te reiré sin piedad a todos La piel puede vencerme, no hay modo Todos los no se salvarán Su fuerza es a mis manos Todo se prepara ante el gran poder de Goku Black Chao